Vamos con la última por su importancia, esto llegó hace instantes a nuestra mesa de redacción. Se confirmó desde la Cancillería del Estado que el día de ayer se entregaron dos salvoconductos para el ex ministro de Minería César Navarro y el ex viceministro de Desarrollo Rural Pedro Dorado. Ambas personas, ex autoridades de gobierno de Evo Morales, actualmente están en calidad de asilados en la Residencia de México, en la zona sur de La Paz, con la otorgación de los dos salvoconductos podrán abandonar el país y dirigirse a México. Reiteramos, la Cancillería confirmó hace pocos segundos que los documentos fueron entregados en la víspera. Esta información llegó hasta la jefatura de redacción de Telepaís. Los salvoconductos fueron entregados entonces a César Navarro y ex ministro de Minería y al ex viceministro de Desarrollo Rural Pedro Dorado. Ellos podrán abandonar la Residencia de México en cualquier momento y dirigirse hacia México para cumplir con el asilo.